Una flor quiero cortar No se vayan a enojar No quiero que nadie me mire Ni de chiste ni vacile Me pudiera disgustar Al cortar una gardenia Se me disgustó Roselia Al cortar la flor de Dalia Se disgustó Marimán Una flor quiero cortar Al mirar aquel rosal Pero al verme entre las rosas Tan lindas y tan preciosas No me pude limitar Y corté la flor más bella Que se llamaba Roselia Pero la flor más hermosa Se llamaba Marimán Me quisiera arrepentir Porque no puedo dormir Porque no puedo dormir Si camino voy de lado Ya me siento fatigado Y no puedo decir Aunque me maten las penas Y que me sangren las penas Me de quedar con Roselia Y también con Marimán Me faltaron otras más Las voy a coleccionar Por ejemplo la gardenia Y también la flor de Dalia Y por allá hay otras más No necesito jurado Para saber quién ha ganado Sin desistir que Roselia Juntitas con Marimán ¡Ahí le va, jefe! ¡Ahí le va, jefe!